Buenos días y bienvenidos a un nuevo Summer Vlog. Aquí vamos en el coche. Hola Leo. Leo está muerto de sueño. Brunete. Están los dos muertos de sueño. Y es que anoche estuvimos en la feria de Torre de Benagalbón. Pero los tres solos. En plan los niños y yo. Creo que era la primera vez que iba yo sola con los niños a algo así con multitud. Vaya, creo recordar. Pero bien, no grabé porque íbamos con amiguitos del cole de Leo, sus madres, sus padres. Y no iba a estar grabando. Además que ayer directamente no empecé a grabar en ningún momento del día. Así que luego por la noche lo pensé grabar. Pero digo, bueno, es que si luego me va a estar dando cosas, saca la cámara, nos quiero enseñar a los niños de ellos y eso. Pues al final no grabé. Pero vaya que nos fue bastante bien. Nos recogimos a las diez y media. Vaya, a las diez y media creo que ya estábamos en casa. Bruno, bueno, Bruno hubo un momento que se quedó dormido en el carro allí en la feria. Pero al ponerlo aquí en el coche se despertó. Y luego al llegar a casa, la verdad que rapidito se volvió a dormir. Y Leo me esperó abajo para ver una peli. ¿Qué? ¿Cuál vimos? ¿Qué peli vimos al final, eh? ¿Anoche? No me acuerdo cuál pusimos. Nos tomamos un colacao y pusimos una peli, pero no me acuerdo cuál era. Venga, te dejo que pienses. Y bueno, mientras voy contando, mientras piensa Leo. Y ahora son las diez y siete. Vamos de camino. Atención temprana que nos ha puesto una sesión extra la logopeda, ya que hemos perdido tanto tiempo, tantas sesiones. En el mes de julio, pues nos ha puesto una sesión extra esta semana. Así que vamos para allá. Y luego tengo cita con la pediatra en el centro de salud, que ya os dije que la tenía para el miércoles. Pero no nos dio tiempo, así que la saqué para hoy. Pero vaya, es solamente para que vea a Bruno. Como me ha estado llamando todos los días mientras Bruno ha estado ingresado, pues le dije... Cuando le den el alta te lo voy a llevar para que lo vea. Porque la verdad es que la pediatra, eso es súper buena y le tiene mucho cariño a los dos. Los trata súper bien y vaya, súper encantadora. Y ya está. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, Javi Gahir, que trabajó ayer por la tarde, pero llegó bastante de noche a casa. Y ahora esta tarde vuelve a trabajar otra vez. Y ya está. Y a ver nosotros, porque hoy también se espera una calor aquí en Málaga. A ver nosotros qué hacemos. Bueno, ¿estás acordado ya de la película? Oye, ahí no está la película. Es que no me acuerdo. Estábamos en Netflix, ¿no? No me acuerdo. Bueno, si no, después os lo contamos. Qué película pusimos. Ya nos hemos acordado. Vimos la de Red, la del monstruo, el panda este rojo. El panda rojo de la niña está... Que se convierte en panda. Sí, y no sale rojo, mosquero. Cuando se mosquea se pone roja, ¿verdad? Se convierte en el panda rojo. Y la verdad que está chula. Yo ya la había visto antes con... No sé con quién la había visto. Sí, con mi sobrina. Bueno, sí contigo, pero no sé si fue que vino mi sobrina, ¿no? No sé. No, la pusimos con la calle. Ah, bueno, pues la vimos Javi y yo. Pero como Leo todavía era un pequeño. Papi. Sí, y se la vi mucho yo. Y sé que la vio el otro día con Javi. Sí. Y ayer me lo dijo. Pero el otro día la vi con papi y quería verla otra vez. Así que la pusimos, pero se quedó dormido a la media hora y ya. Y ya está. Eso. A ver qué tal para la mañana. Bueno, ya acabamos de salir del centro de salud. Gordo. ¿Qué te va a tirar? Que hace una calor. Impresionante. Ojo. Charemos casi por los 40 grados, vaya. Y vamos aquí al chino de al lado del centro de salud a comprarle una libretilla a Brun. Y... Toma. Pérate, párate, ¿eh? Mami, me he comprado de esto. Sí, de Harry Potter, ¿só? De Harry Potter. Eso. A comprarle una libretilla y nos vamos ya a casa. Ojo. Encima hace aire, pero el aire es caliente. Sí, ahora te lo monto. Y ya está. Bueno, no sé ni qué vamos a comer. Ahora sí nos haré cualquier cosa rápida. Bueno, ya estamos en casa. Estoy aquí con los niños en la alfombra, jugando. Sabrunete. Por ahí está, Leo. Tenemos el aire acondicionado. Este es el aire acondicionado que tenemos nosotros. De estos portátiles. Que lo ponemos pues tres veces al año, como mucho lo ponemos, la verdad. Porque el resto del día con el ventilador nos apañamos. Y hace unos cuantos años compramos el aire acondicionado ese. Y pues algunas veces los días de más calor lo ponemos. Y os voy a enseñar porque después del médico hemos pasado por Carrefour, por el centro comercial Rincón de la Victoria. Porque no teníamos nada... A ver, en el congelador tengo carne y tengo cosas, pero no tenía nada sacado y no sabía que hacer de comer. Así que hemos comprado un paquete de estos de lechuga. He hecho una ensalada, una empanada hemos comprado también. Venga, ven. Ya tiene mucha pusera. Bueno, y mientras Javi y Leo estaban comprando la comida, yo con Brunete, no hemos llegado a Espera porque el otro día fue el cumple de la niña de Sara, que no sé si a lo mejor la seguí. ¿Puedo hacer pompas? No, no, no. Pompas aquí no. Pompas dijimos que fueron. Sara Wood es su canal de YouTube que, bueno, hace un par de meses y empezamos a hablar porque nos seguíamos mutuamente y empezamos a hablar. Y al final nos conocimos en persona, lo que pasa que ese día justo no grabé. Y ya con lo que ha pasado con Bruno, se estuvo llegando allí al hospital a vernos y entonces pues eso. Y el domingo que os dije que tengo lo del evento en Shin, pues se podía llevar a una acompañante y le dije que viniera conmigo. Así que este domingo nos vemos. Y como el lunes fue el cumple de su niña, que ha cumplido dos añitos, pues ya de paso me he llegado a Espera y le he cogido un detallito. Y os lo voy a enseñar porque a lo mejor lo ve ella, pero ya lo verá cuando ya se lo haya dado. O sea, este vídeo, como es para el domingo, pero es a las seis de la tarde y no creo que el domingo mismo lo vea, pues ya cuando lo vea ya le habré dado el regalito. Y le he cogido esta camiseta de manguita corta. La verdad es que le quería coger un vestidito, pero de verano ya no había nada. Lo que era era de rebaja y eran pantalones cortillos de chanda, no sé, no me ha gustado nada de lo que había. Y la nueva colección sí había cosas muy bonitas, pero era todo casi de manga larga. Y lo único así de manga corta que puede aprovechar ahora o en septiembre es esta camiseta. Y le he cogido estos pantalones que también me han parecido muy graciosos. Son, parecen vaqueros, pero son tipo Lenny. También voy a dar los bloques. Vale, cariño. Pues eso, estos pantaloncillos también eso para la guardia, no sé, que son cómodos y son bonitos. Y eso se lo he cogido pues tipo conjuntito porque tiene los corazoncitos rosas. Y es el detalle también de pajarito en rosita. Y nada, se lo voy a... ¿No ves la que estás liando? Madre mía. He cogido también un papel de este, un sobrecito de regalo. Se lo voy a meter. Y ya lo dejo listo para el domingo. Que bueno, si no la seguís, que tenéis que ir a seguirla. Y si no, de todas formas, el domingo cuando grabe, pues la veréis, la conoceréis. Que si la seguís, os va a encantar, la verdad. A mí me encantan sus blogs y es también así de familiar, ¿no? Con, pues de su día a día, maternidad. Dame tu tarjeta. No sé, de todo. Dame tu tarjeta para el cumpleaños. Toma, mi tarjeta. Lo que pasa es que me han dado un sobre demasiado grande. A la ropita tan pequeña que es, me han dado un sobre enorme. Voy a doblar. ¡Está duro! Me han puesto estas pegatinas. ¿Y qué, mami? Me han puesto ahí unas pegatinas, gordos. A ver, para cerrar paquititos. Yo te, yo te quedo ahora aquí, mami. Toma, yo ahora te doy esas dos, ¿vale, Tom? Esas dos para ti. Vale, pues ya está. Ya está el paquetito. ¿Qué está el paquetito? Una pegatina para ti. Bueno, y la doctora le ha puesto dos sellitos a Leo, ¿verdad? En la mano. Aquí te ha puesto dos esponjas, ¿no? Y aquí te ha puesto un sol. Un sol de cada col-col. Por cierto, no sé si os he contado que al final le he comprado, bueno, le hemos comprado una caja de bombones a la pediatra porque tenía ganas de llevarle un detalle. No sabía si llevarle un ramillo de flores o algo así como agradecimiento. Pero al final íbamos con el tiempo justo y le he cogido una caja de bombones de Nerlé, de caja roja. Y la he usado mucho, la verdad. Así que bueno. Brunete. Mira, brunete. ¿Qué? Yo voy a comer... ¿Estás jugando con los bloques? Yo voy a comer chapegatina así. ¡Qué chulo! Yo voy a comer chapegatina así para otro día para tu... Aquí te... Vale. ¡Guau! Así hacen los dinos, ¿no? Es verdad. Es que a mí no me sale. ¿Qué? ¿Qué hace? El dinos lo hace. Por cierto, que hoy van los dos iguales. Déjalo ahí, déjalo ahí en la puerta. Bueno, ya me ha tirado Leo el trípode también. Déjalo ahí, mejor, mi vida. Gracias. Que van los dos iguales. Lo que pasa es que Bruno ya se ha dormido una siestecita y le he quitado los pantalones para que estuviera más cómodo. Que la siesta ha durado media hora. Media hora de siesta ha comido. Ah, ya ha comido. Estoy viendo a Leo comiéndose la chuche esa. Media hora de siesta ha dormido. Se acaba de despertar, son las dos y media, o así. Y lo he acostado a las dos. Tardo más en dormirlo que lo que luego dura durmiendo. Pero bueno, así esta noche nos acostamos antes, ¿no? Aunque Leo se está pegando unas vacaciones, de estar durmiéndose a las ocho de la tarde, cuando había colegio, ahora le dan pues las doce, perfectamente. A las once y media, a las doce de la noche, ¿verdad, hijo? ¿Despierto? Quiero zumo. No, se queda aquí abajo. Y luego cuando yo termino de dormir a Bruno, pues bajo y vemos una película. Y ya pues viendo la película se queda, normalmente se queda a dormir. Muchas veces ya termina la película y le digo, Leo, nos vamos, nos vamos a dormir. No puede ser. Todo zumo de naranja natural. Cariño, pero todavía no acabamos de comer, ¿vale? Después. Bueno, plan de tarde. Estamos merendando. A Bruno le he hecho naranja con plátano y kiwi. Ya le he añadido el kiwi, que el otro día os dije que estaba dudando. Entonces, como era de noche, al final no se lo puse. Y al final, entre una cosa y otra, pues ahora es cuando le he añadido ya el kiwi. Y la verdad que va bien. Por ahora va bien. Y yo me estoy tomando también un café. Mérate. Ay, ay, ay. Un café que me he hecho con hielo, aunque ya se ha derretido el hielo. Me voy a poner aquí abajo. Y Leo está merendando zumo de naranja natural y bizcochito. Un bizcochito chiquitillo. De esos de la Bella de Asos. Así de chico, ¿eh, verdad? Y estamos viendo Toy Story 4. A Bruno le encantan las frutas. ¡Ay, yo te lo pido! Bueno, no pasa nada, cariño, pero no eches todas las migas ahí en el sofá. A Bruno lo que más le gusta es las frutas y el yogur. Son sus comidas favoritas. Venga, tranquilito. Es que hay que irle dando despacio porque todavía, a ver, come muy bien, pero lo gestiona diferente, ¿vale? Al tener la mandíbula más pequeña y eso, pues la respiración no es la misma. Entonces, siempre que le doy de comer, le doy despacio porque lo tiene que gestionar poco a poco. ¿Pero que salga? Si no, se le va acumulando mucha cantidad en la boca. Que él se desespera. Lo que pasa es que cuando le doy muy rápido, pues ya se le empieza a salir todo. ¿Verdad, cariño? Porque él quiere comer más rápido de lo que puede. No, 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 no puede existir. Oye, mira los que ha cogido. Los rotuladores. Bueno, voy a seguir dándoles. Y yo a ver si me puedo terminar también mis cafés. Bueno, ha llegado el momento que estábamos esperando, sobre todo Leo. Y vamos a hacer la guerra de globos de agua. A ver esto, cómo sale. Ya estamos todos preparados. Y vamos a inflar los globos y a ver cómo sale la cosa y haremos una guerra. Así que venga, vamos allá. ¡Wala! ¡Wala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, mami! ¡Venga, mami, yo! ¿Puedes? ¡Eh, no! Vale, yo te ayudo. ¡Yo brujo con el agua! ¡Para, para, para! Espérate, Leo, espérate, Leo. Lo va a hacer mamá, ¿eh? Espérate. ¿Qué lo haces? Venga, ya. ¡Va a salir! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Tiro, flá! ¿Sabes o no? ¡Fla! ¡Ya! Ya está, los peones se le quedan. Ya, acabo de poner otro. Algunos se han quedado aquí, otros se han roto, pero bueno, ya está. ¿Ponemos más? ¡Sí! Venga, todo el paquete, ¿no? Toma. Mi amor, el plástico se te deja coberlo. ¡Sí! El plástico se te deja coberlo. ¡Papá! Ah, esto, ¿no? Venga, dale. ¡Dale, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, hombre! ¿Dónde está? Ahí está, tú lo has puesto bien. Gállalo bien. Primero, gállalo bien ahí, ¿sabes? ¡Oye, tú mal! ¡Qué mal! Yo sabía que le iba a... Yo sabía que... Yo sabía que... ¡Olé! O mamá la ligaba, ¿sabes? Y así quedaba, ¿vale? Venga, dale otra vez a ver. Ahora, pongo un poco, pongo un poco al globo. ¡Para, para! Pongo un poco al globo. Un poco al globo. ¡Olé! ¡Adiós! Venga, el otro. Sí, el otro. ¡Puéntame, papi! Venga. Una vez que te cae la pieza, ¿sabes? ¡Puéntame! La manguera es más grande que el otro. ¡Bien! ¡Ya está, por fin! ¡Bien! ¡Ya está, por fin! ¡Ya está, por fin! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mirad quién tengo aquí. Hola. Que lo acabo de bañar. Y mira cómo se ha quedado. Se ha quedado listo. Mira, un pie. Un pie por aquí. ¡Qué bonito, mi niño! Bueno, son ya las ocho y pico. Voy a acostarlo porque al final se durmó una siesta súper corta. Y ahora vuelvo a bajar aquí con Leo que se acaba de despertar de la siesta. Se ha echado una siesta. Pero bueno, ahora hablamos. Que voy a dormir a este gorditi. ¡Adiós! Bueno, ya estamos duchaditos. Vamos a cenar. Esta también está maldita, que sí. ¡Ay! Me he equivocado. Que eso, que estamos cenando lasaña. Y aceitunitas. Y estamos viendo... ¿Cuál estamos viendo, Leo? ¡Walasocki que ya! ¡Walasocki! Estamos viendo Walasocki, ¿no? A ver si adivináis cuál es Walasocki. Esa es la peli muy chula. Es muy chula la peli. Es la de monstruos S.A. ¡Tú tienes muchos monstruos S.A! La estábamos viendo, pero justo la de Isi. La de Isi ha pisado el mando. Y ha apagado la tele. Y se come con... ¿Burunito está durmiendo? Es que ya estoy comiendo yo... Acetuna y agua. Y saña que ya tengo tres cosas. ¿Tres cositas tienes de comer? ¿Cuántas cosas, no? ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vlog! ¡Adiós! Esperamos que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mami! ¿Qué? ¡Hasta el día hacemos una comida rugiente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que a mí me gusta comer!